Bienvenidos a este video, gracias por observarnos y por escuchar. La presentación a continuación tiene que ver con creencias, motivación y logros. La he preparado para ustedes, quienes están en este momento observando este video, para compartir algunas ideas y la forma en que estas ideas están relacionadas. Siempre en el entorno de las creencias, motivación y logros. Veamos. A continuación, queremos empezar con esta cita, una cita muy interesante de William Shakespeare. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Es muy importante darnos cuenta que hay un espacio de crecimiento en cada persona. Lo que somos ahora siempre va a poder mejorarse y es nuestra responsabilidad. Las creencias, lo que nos motiva y nuestros logros están relacionados. Y esta revelación es importante mantenerla presente y mantenerse atento a su relación. ¿Y qué del fracaso? Algunas veces creemos que el fracaso es determinante en nuestras vidas y hay una manera de reencuadrarlo, de pensar diferente sobre esto. Algunas personas como Michael Jordan, Los Beatles, Eminem, Walt Disney, entre otros, siempre fueron decididos a ganar, decididos a lograr, decididos a alcanzar el éxito. Y esto no siempre fue con un resultado fundamental o importante para ellos, sino lo intentaban hasta lograrlo. Michael Jordan, por ejemplo, después de que no lo escogieron en el equipo de baloncesto de su escuela, se encerró en su cuarto al llorar. Pero después de mucho llorar, salió, salió hacia adelante, practicó y avanzó. Walt Disney, por ejemplo, increíble, fue despedido de un periódico porque no tenía suficiente imaginación y no tenía ideas originales. Es importante tener estos casos presentes porque no fueron gente fracasada, no fueron personas que no avanzaron. Por el contrario, con esta idea poderosa que está en pantalla, ellos avanzaron hasta alcanzar el éxito. No hay fracasos, solo experiencias. Esa creencia, manejarse con creencias como esa, es lo que permite que avancemos más rápidamente en la vida. No todas las creencias siempre han sido, como decir, buenas o potenciadoras. Como muestra esta lámina, antes fumar fue bueno. En estas dos láminas podemos ver que una marca de cigarrillos promocionaba los cigarrillos acompañados de niños y que además incluían en sus modelos para la venta de cigarrillos a médicos, a doctores, a dentistas. Increíble. Robert Diels, en cambio, tiene unas creencias que comparten con nosotros que son muy, muy fuertes, muy potenciadoras. Dice él, las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo, por grande que éste sea, logrará convencerlo de que se puede realizar. Un ejemplo. ¿Qué pueden ser las creencias para nosotros? Una definición de estas. Son juicios y evaluaciones aprendidas sobre tu persona, sobre los otros y lo que nos rodea. Son principios para la acción. Lo que hacemos y decimos revela nuestras creencias. Las creencias son generalizaciones que modifican nuestra conducta. Las creencias son, en buena parte, las reglas de nuestro proceder. Hay un famoso equilibrio que se muestra con un triángulo llamado el sentir, el actuar y el pensar. Pero es insuficiente. Es importante que tengamos claro que nuestras creencias parentales, las creencias sociales y las creencias personales van a estar influyendo en este famoso triángulo del equilibrio. Y la motivación y los logros son, al final, filtrados por todo esto. El triángulo del equilibrio y nuestras creencias. Las decisiones, pues, son más importantes que las condiciones. Tengamos eso presente. Un personaje, Leo Alcalá, que tiene un video en YouTube muy interesante, dice estas poderosas decisiones para dominar el cambio. Uno. En vez de resistir, yo acepto. Dos. En vez de resignarse, yo aprovecho. Tres. En vez de evadir, yo asumo. Cuatro. En vez de solo desear, yo me comprometo. Cinco. En vez de preocuparme, yo me ocupo. Seis. En vez de olvidarme de lo que tengo, yo agradezco. Siete. En vez de desconfiar, yo confío. Y en vez de visualizar en negativo, yo apuesto a ganar. Les recomiendo que vayan a YouTube y vean y escuchen este video de Leo Alcalá. ¿Qué me dice a mí esta propuesta? ¿Cómo ayuda a mis resultados esta creencia? ¿Qué haré yo para aprovechar esta idea, esta propuesta, esta creencia? En este caso, de Leo Alcalá. Medite sobre eso. Gracias por seguir la serie Creencia, Motivación y Logros. Hasta el próximo video.